La cronicidad y cómo influye la economía de un país, de esto se ha hablado en un congreso sobre geriatría y gerontología en el que hemos estado y del que os hablaremos hoy. Además también os mostraremos cuáles fueron los platos que cocinó para niños diabéticos el último ganador del concurso Masterchef Junior 2015. Y estaremos en la fiesta que ofreció Payaso Hospital para recaudar fondos para esta ONG que trabaja con niños en las plantas de pediatría de los hospitales de la Comunidad Valenciana. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Alcoy ha celebrado la segunda jornada de gestión de crónicos, un acto en el que se trataron nuevas estrategias donde la enfermera tiene un papel relevante. La llamada prescripción enfermera está más cerca de ser una realidad tras el visto bueno del Consejo Interterritorial. CECOVA rechaza la formación adicional obligatoria de enfermería para medicamentos no sujetos a prescripción médica. La ONG Payaso Hospital ha recaudado fondos para continuar recetando risas a los niños hospitalizados. Lo ha hecho en una fiesta infantil en la que también han participado enfermeras de los hospitales de la Comunidad. El envejecimiento de la población y la cronicidad suponen una presión para las finanzas de un país y esta continuará agravándose a lo largo de los años. Este ha sido el punto de partida de la cuarta edición del Congreso de Geriatría y Gerontología que se ha celebrado en Valencia. Un área en cuyos equipos la enfermería ya ha demostrado ser clave. Se cuenta con ejemplos como el de la enfermera gestora, que en algunos casos ha reducido hasta un 77% la asistencia a urgencias, o como el de la promoción de la salud, que inciden los autocuidados y la atención domiciliaria. Todos los profesionales coinciden en la importancia de implicar a los propios usuarios para retrasar al máximo la llegada de la dependencia. En la actualidad lo que hay que intentar es mantener la autonomía de la persona mayor, que además es el que más gasto realmente por demografía está generando, por demografía y por problemas de salud. Por lo tanto, aumentar la atención domiciliaria es algo fundamental para mantener nuestro sistema. Un paciente crónico en sus últimos cuatro años de vida consume más recursos sanitarios y sociales, multiplica por cuatro el consumo respecto a un paciente sano de la misma edad. Por lo tanto, es un fracaso colectivo en el que si ahora mismo no ponemos remedio, estamos poniendo en un grave riesgo todo el sistema sanitario y social que tenemos en estos momentos. El 80% de las consultas de atención primaria están relacionadas con enfermos crónicos y el 60% de los ingresos hospitalarios también están relacionados con este tipo de pacientes. El envejecimiento de la población y la cronificación de enfermedades requiere de un abordaje sanitario diferente. Nuevas estrategias donde la enfermera tiene un papel relevante. Este ha sido el eje principal de las segundas jornadas de gestión de casos celebradas en Alcoy. Sanita trabaja en un modelo de atención integrada a casos complejos, enfermos crónicos que necesitan muchos cuidados y que tienen a la enfermera gestora de casos, como la profesional que coordina recursos y profesionales. Un modelo que integra cuidados al enfermo y al cuidador. Lo que la sociedad demanda es vivir en su entorno, estar en su entorno, vivir las enfermedades dentro de lo posible, dentro de sus entornos y sus familiares, de que la cronicidad ya no es signo ni símbolo de una enfermedad que tenga que ser invalidante, sino que la cronicidad hoy en día no es que se pueda curar, hoy en día se puede vivir con ella. Lo que se trata es de que aprendan estrategias y habilidades para llevar esa situación tan complicada de una forma más llevadera, que puedan llevarlo mejor. Manuel Esteve, el último ganador del concurso televisivo Masterchef Junior 2015, fue el encargado de ofrecer una clase magistral a niños con diabetes en el Hospital Universitario La Plana de Villarreal. La iniciativa partió de la consulta de educación diabetológica que dirige la enfermera Teresa Marí. Así transcurrió la cita. Manuel Esteve, conocido por todos sus fans como Manu, antes de empezar con su clase magistral, no ha dejado de hacerse fotos con todos sus admiradores. Como Miguel, que asiste a esta Masterclass con un firme objetivo. Cuando Manuel haga platos, a ver cómo los hace. Antes de la clase de cocina, María Teresa Marí, enfermera experta en diabetes del Hospital Universitario de La Plana, realizó una charla titulada, ¿Con diabetes se puede comer de todo? La alimentación es una de las bases del tratamiento de la diabetes. Y sobre todo en la diabetes con niños, ¿no? Que siempre se quejan de que no pueden comer esto, no pueden comer lo otro. Entonces, bueno, aprovechando que Manuel Esteve ha sido el ganador de Masterchef Junior, que su mamá trabaja aquí, pues le hemos pedido que venga aquí a hacer una demostración de que efectivamente, que haciendo cosas bonitas que ellos sí que puedan comer, no tengan que hacer ningún cambio en su dieta extraordinaria. Voy a hacer un tartar de verduras con salmón, judías, huevo, varias cosas más. Y una tarta de chocolate. Es una tarta de chocolate sin azúcar. Vamos a poner el huevo ahora, con otra cucharita que tengo aquí. Ahí está. Muy bien. Una jornada de aprendizaje y diversión que jamás olvidarán los más pequeños de la casa. La edad media del inicio del consumo de alcohol se sitúa en poco más de los 14 años en la Comunitat Valenciana. Así se señala en la última encuesta nacional domiciliaria sobre alcohol y drogas. 200.000 escolares han participado en acciones preventivas. El dato alentador es que el consumo intensivo de alcohol el fin de semana en la Comunitat es de un 9,1% frente al 15,5% a nivel estatal. Con más de seis años de retraso, el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha dado el visto bueno al Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de profesionales de enfermería, más conocido como la prescripción enfermera. El Real Decreto, que dará más cobertura legal a la práctica clínica de las enfermeras, incluye formación adicional obligatoria para que enfermería pueda prescribir aquellos medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica, un punto que rechaza CECOBA. La Organización Autonómica de Enfermería considera un sinsentido la obligatoriedad de cursar formación adicional para llevar a cabo una práctica que ya vienen realizando en su día a día. Un mes después de la apertura del Hospital de Giria, este cuenta solo con 11 pacientes ingresados. Así lo denunció el Sindicato de Enfermería Satche. El mismo reclama la necesidad de aumentar la plantilla de enfermeras en el Hospital de Manises, donde, según indica, en la UCI hay una enfermera por cada tres o cuatro pacientes, cuando lo aconsejable es de una enfermera por cada dos. Y en Neonatos, donde hay una sola enfermera para atender siete incubadoras, tres pacientes de UCI pediátrica y tres cunas. Establecer sinergias y alianzas entre profesionales y profesores de enfermería en el ámbito comunitario. Este es el objetivo del primer desayuno de trabajo celebrado por la Escuela de Enfermería La Fede Valencia. El objetivo no ha sido otro que establecer y compartir las nuevas tendencias metodológicas para trasladarlas del ámbito teórico a la práctica clínica. Nuevos conocimientos, aptitudes y valores adquiridos durante el grado que se unen a las habilidades y destrezas desarrolladas por las profesionales con mayor trayectoria asistencial. Competencias que, juntas, hacen que la enfermería continúe avanzando por la senda de la investigación, la innovación y, por supuesto, la mejora del cuidado. Tenemos una escuela muy potente, tenemos unos profesionales que han trabajado con ellos siempre y estos encuentros potencian que se conozcan, que se tenga un ambiente distendido y se pueda comentar y compartir. La formación en competencias exige, como hemos visto, que los clínicos, que es donde se hace la competencia profesional, estén y compartan con nosotros. No solamente compartan modelos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, responsabilidad de la evaluación y entonces no podemos trabajar sin ellos. La Fundación Incliva ha cumplido 15 años recientemente. Durante el acto se hizo repaso a los logros obtenidos. Si en 2002 habían 42 proyectos de investigación en marcha, en 2013 los proyectos de investigación aumentaron hasta los 142. Entre estos proyectos encontramos programas de enfermedades cardiovasculares, del metabolismo, la neurociencia, en envejecimiento, de medicina reproductiva, enfermedades raras u oncología. También ensayos clínicos en diferentes fases. Hemos acompañado a la Coordinadora de Enfermería de Ensayos Clínicos de Oncología en fase 1. Nos aseguramos de que todos los pacientes sean tratados y bajo los estándares que especifica el ensayo clínico en el que están participando. Esto es muy importante a nivel de que hay que tratar a los pacientes según el esquema de visitas y evaluaciones que exige el protocolo, realizando las extracciones de farmacocinética, farmacodinámica, que especifique cada uno de los protocolos y sobre todo administrando el tratamiento bajo los criterios que especifique el ensayo clínico en el que está participando cada paciente. El Hospital de Vinaros, en la provincia de Castellón, ha rendido homenaje a las supervisoras y al jefe del servicio de cirugía. La labor de la supervisión de enfermería, como mando intermedio que se responsabiliza del funcionamiento de las unidades hospitalarias, es una pieza fundamental del sistema. Así lo ha subrayado el secretario autonómico de Sanidad, Luis Ibáñez. Una ventana abierta con la que poder dar luz a la actividad y los cuidados que se prestan en el Centro de Pacientes Crónicos y Larga Estancia San Vicente de Alicante. Así define el enfermero Jesús Moreno la web de docencia que ha puesto en marcha en este centro sanitario. Se puede encontrar desde información a nivel de actividades formativas que se organizan en el propio centro o en colaboración con el colegio de enfermería que también se hace en una serie de talleres. Se puede encontrar plan de formación de continuo y continuada. Se puede encontrar formación e información también a nivel de lo que es documentación válida para cuidadores. Una plataforma en la que convergen profesionales, alumnado en periodo de formación práctica y cuidadores. Una web en constante revisión y en la que se está trabajando en incluir un buzón para que los cuidadores de pacientes del centro puedan hacer sugerencias o preguntar dudas. Además, Moreno anima a otros profesionales a colaborar. Intenta lo que es englobar todas las disciplinas que entran en relación a la atención a la cronicidad. Sin duda, las nuevas tecnologías están cambiando la relación entre profesionales y pacientes y o cuidadores, por lo que la nueva web amplía las posibilidades de interacción en el Hospital San Vicente de Alicante. En el Día del Corazón de Narices, familias enteras han podido disfrutar de las actividades que ha organizado la ONG Payas Hospital para recaudar fondos. A esta organización pertenecen enfermeras y médicos que recetan sonrisas a los niños ingresados en las plantas de pediatría de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana. Prescripciones que ayudan también a la labor que realizan en su cuidado los profesionales de estos centros. Esta es la pregunta que se ha hecho a las familias que han pasado por la fiesta que la ONG Payas Hospital ha celebrado en el antiguo cauce del río Turia, en Valencia. El objetivo es dar visibilidad a Payas Hospital y celebrar que todo el mundo apoya y se solidariza con la risa de los niños hospitalizados. Risas aseguradas que ayudan al trabajo de la enfermería con los más pequeños. Los niños se lo pasan genial, se olvidan que están en un hospital y además nos ayudan a nosotros a analizar nuestras tareas diarias tanto en curas como en extracciones. Ellos se olvidan de que están en un hospital. Sus herramientas de trabajo son batas de colores, narices rojas y algunos instrumentos musicales. Con solo verlos las risas están aseguradas y este es un estado de ánimo que también se enseña en las facultades. Hemos colaborado con Payas Hospital para que vinieran a la universidad y enseñar a los nuevos alumnos de enfermería que hay mucho que decir en cuanto al tema de la diversión, el humor, sobre todo dirigido a los niños. Pero la organización necesita fondos para continuar trabajando. Esta fiesta también sirve para ayudar a que los payasos sigan en esta carrera de fondo. Esta niña se encuentra muy bien, se encuentra muy bien. Le vamos a hacer un reconocimiento, se encuentra aquí mismo y bueno, vamos a reconocerla del todo, a ver si tiene un corazón de narices. Porque al final, sí, todos tienen corazones de narices. Con las playas ya bastante llenas de bañistas y de turistas que han venido en este caso hasta Alicante para disfrutar de la Semana Santa. Desde aquí nos despedimos. Más información el próximo viernes a la una. Os espero con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. Comunitat Valenciana.